Y desde el corazón de Loma de Juárez, Los Pelones, M-X Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como allá de mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche Y hacer momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como allá de mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor 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 Gracias por ver el video.